Y en otras comunidades como Nápoles y Rancho Seco, bueno pues también hizo un recorrido en estos lugares. Ahí fueron entregadas a los habitantes de esta zona sus caminos, cuya inversión fue de casi 5 millones de pesos, con recursos concurrentes entre el municipio y el estado. Durante esta visita, en la que también estuvieron funcionarios municipales, se dio a conocer que la actual administración es la que más accesos ha rehabilitado en los últimos años. En Nápoles se inauguró de manera oficial el camino que conecta Providencia de Nápoles con un proyecto que realizaron de manera conjunta la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato con el municipio. Su inversión fue de 2 millones 975 mil 185 pesos, llevará beneficios directos a 1 mil 840 personas. El delegado de la comunidad comentó que Carlos García sí les cumplió y agradeció los trabajos de rehabilitación del acceso. Más tarde, en Rancho Seco, se puso en marcha el camino de este acceso a la comunidad, el cual fue rehabilitado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, con una inversión de 1 millón 793 mil 152 pesos, llevando beneficios a más de 592 habitantes de esta localidad. Ahí la subdelegada de la zona se refirió a que la actual administración sí ha estado atenta a las necesidades que les han marcado. En ambas comunidades, el presidente Carlos García Villaseñor comentó que estas obras se hacen para el bienestar de la familia pensando en la plusvalía que pueden adquirir las casas y los terrenos por una carretera bien arreglada y un silao en buenas condiciones.